Pizza Hut presenta Para todos los gamers, el 2 de octubre de 2018 será el regreso del héroe de Capcom, Mega Man. Los usuarios de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox y PC podrán disfrutar de las nuevas aventuras del robot azul que conquistó las consolas a finales de los 80s. Y si eres nervioso, es mejor que te tapes los ojos por el video viral del día y es que espectadores del programa Britain Got Talent vieron con horror como cuando el ilusionista Matt Johnson casi pierde la vida en pleno show. El mago tenía su cabeza encerrada en una caja llena de agua y su cuerpo envuelto en metal mientras intentaba abrir cerraduras para liberarse a tiempo. Los paramédicos estaban listos para atender al atrevido hombre, pero finalmente logró abrir el vidrio, romper un récord y lo más importante, sobrevivir. Y en lo más comentado del día, elegir el nombre de un bebé que viene en camino puede ser lo más difícil para una pareja, pero para un matrimonio colombiano fue cosa sencilla. Netflix de Jesús Rodríguez Restrepo fue el nombre con el que registraron a un pequeño en la ciudad de Bogotá. Los internautas han criticado a sus padres por este insólito caso. Bueno y con esto regresamos con nuestra compañera Tania Rodríguez, que tiene lo mejor del mundo de los espectáculos. Pizza Hut presentó